¿Conoces esta fotografía? ¿Y qué tal esta otra? Si no, es hora de que conozcas esta exposición de Vivian Mayer en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Revelada es una exposición de poco más de 200 piezas que por primera vez llegan a Latinoamérica, y es que la historia de Vivian Mayer y de sus fotografías la han convertido en una de las artistas más importantes, sobresalientes y cotizadas del siglo XX. Como inmigrante francés en los Estados Unidos, Mayer desarrolló su afición fotográfica mientras trabajaba como niñera. Durante su vida, muy pocas personas conocieron su trabajo, ni siquiera ella pudo ver la mayor parte de sus fotografías reveladas. Fue hasta que John Maloof, escritor y director, adquirió gran parte de los negativos de Mayer en una subasta poco antes de que muriera, cuando se descubrió su legado fotográfico atravesado por una visión austera e introvertida con la que retrató la vida en las calles de Nueva York y Chicago. Desde entonces, ha habido un gran esfuerzo por dar a conocer a esta artista velada, pues las imágenes de Vivian muestran la crónica personal de su mundo y una visión auténtica de la naturaleza humana. La exposición fue curada por Anne Mohan, quien durante un recorrido para la prensa compartió algunos datos muy interesantes sobre Vivian y su legado fotográfico. En sus autorretratos se observan los reflejos de su rostro en un espejo, su sombra que se expande en el suelo o el contorno de su figura, como una reafirmación de su presencia en ese lugar, en ese preciso instante. Vivian no solo capturó su imagen de manera contundente y novedosa, sino también las desigualdades sociales y económicas, las infancias y la vida en las calles de Nueva York y Chicago entre 1950 y finales de la década de 1980. La exposición comenzó este 9 de febrero y todavía no hay una fecha de cierre. ¿Y tú? ¿Irás a ver a Vivian Mayer?